Isa Pantoja, que ya ha vuelto de su viaje a Egipto, ha revelado la coincidencia que casi protagoniza con su hermano Kiko Rivera y que podría haber afectado a sus idílicas vacaciones. Isa Pantoja ya está de vuelta tras su espectacular viaje a Egipto. Poco a poco, la hija de Isabel Pantoja va retomando la rutina tras sus idílicas vacaciones junto a Shraf Beno y el pequeño Albertito. Y hoy ha conectado desde su casa con el programa de Ana Rosa y ha dado algunos detalles de esta aventura que le ha servido para desconectar y recargar pilas. Entre ellos, ha revelado una curiosidad que casi le lleva a coincidir ni más ni menos que con su hermano Kiko Rivera. Kiko Rivera e Irene Rosales han estado en Punta Cana al mismo tiempo que Isa Pantoja y Shraf Beno han estado en Egipto. Hoy, la colaboradora ha contado que casi coinciden en el destino porque aunque finalmente ella decidió viajar a Egipto junto a su novio y su hijo, otro de los destinos que le ofrecieron desde la agencia con la que han ido fue Punta Cana. Así que ha estado muy cerca de verse las caras con su hermano al otro lado del charco. Afortunadamente cada uno ha terminado viajando a un lugar completamente diferente del otro y se han librado de que sus viajes se empañaran con el mal rollo que hay entre ellos ahora mismo. Algo sobre lo que Isa Pantoja ha bromeado esta mañana. Isa Pantoja, además de su no coincidencia con Kiko Rivera, hoy ha dado más detalles sobre el viaje a Egipto que también le ha venido. Sobre su aventura ha profundizado un poco más en sus redes sociales y a la pregunta de si ha pasado miedo, ha contestado que no he pasado miedo para nada. Yo por mi experiencia la verdad es que nada de miedo. Es un país que cuida mucho el turismo. Otro de sus seguidores ha querido saber si ha habido algo malo que resaltar del viaje. Lo que más me agobiaba es cuando te insisten para comprar en los puestos, y te siguen, y te dicen. Eso es lo que más me agobiaba, ha contestado sobre lo que menos le ha entusiasmado. Pero pese a esto, Isa Pantoja va a recordar este viaje como uno de los mejores de su vida.